Muy buenas tardes, este es un noticiero TV aquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día lunes 1 de abril del 2013 José Antonio Ramírez, secretario de finanzas del estado, nos habla sobre los impuestos Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Como todos los lunes se llevó a cabo Noreza la Bandera en Esplanada Antonio Mijares Supervisamos a para Los Cabos, obras de saneamiento en Cabo San Lucas Operativo Conjunto en Los Cabos para seguridad de todos TV aquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Hola que tal, yo soy Rocío Burgón y esto es TV aquí Los Cabos Vámonos de lleno a la información Con una inversión histórica superior a 600 millones de pesos El gobierno del estado reconstruye con pavimento hidráulico Las vías primarias de la ciudad de La Paz Esta inversión garantiza más años de duración y brinda mejores condiciones de vida Gobierno de Baja California Sur, contigo José Antonio Ramírez, secretario de finanzas del estado, nos habla sobre los impuestos En la actualidad la ciudadanía ve sus impuestos han sido bien aplicados en obras y acciones que fueron plasmadas en el segundo informe de resultados enviado del ejecutivo estatal Marcos Covarrubias Villaseñor, afirmó el secretario de finanzas del gobierno estatal José Antonio Ramírez Gómez Considero que esta recepción se ve reflejada en los pagos de sus contribuciones de los habitantes de esta media península y por parte de la estrategia de eficacia en el manejo de los recursos para desarrollo y bienestar de los subcalifornianos que se ven plasmados en obras y acciones a lo largo y ancho de la entidad La mejor manera de responder a la gente que paga sus impuestos y que cumple con sus obligaciones fiscales es la entrega de obras públicas de infraestructura que nos benefician a todos, aseguró el funcionario Ramírez Gómez sostuvo que gracias a este manejo responsable de los recursos fueron posibles cumpliendo compromisos que la ciudadanía hizo por años como la conclusión de la tercera etapa del acueducto pacífico norte la estructura deportiva que se construyó en beneficio de las presentes y futuras generaciones así como hacer frente a la contraparte para el arreglo de las vías primarias afectadas por los efectos meteorológicos Indicó que al contar con un manejo responsable de los recursos públicos se han apoyado a los sectores productivos y a la entidad como la estrategia de acciones en beneficio del sector pesquero, agrícola, comercial de servicios y ganadero de la zona quienes han visto a través de programas estatales y de concurrencia federal un mejor panorama en su actividad desarrollan Tenemos las cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz ¿Quieres cambiar el inodoro de tu casa por uno ahorrador de agua? Solo pagarás 299 pesos, mismos que incluyen la instalación Únicamente necesitas tu último recibo de agua sin adeudo Identificación oficial del usuario de agua potable y entregar el inodoro viejo Tienes dudas o quieres más información Llama al 123-7900 ext. 2657 o asiste a la Dirección General de Desarrollo Social en la planta alta de Palacio Municipal Este es un programa del 14º Ayuntamiento de La Paz en coordinación con Iparajá y ICF Ahorrando agua, ¡hacemos la paz! La creación del Instituto Municipal de Cultura de La Paz Mediante dictamen que presentaron al Pleno los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos y Reglamentarios y de Organismos Descentralizados y Fideicomisos del 14º Ayuntamiento la nueva instancia municipal sustituirá a la Dirección de Cultura y Acción Cívica que venía funcionando como área especializada desde 1972 La dependencia recién creada actuará bajo la figura legal de organismo público descentralizado de la Administración Municipal y contará con personalidad jurídica y patrimonio propios a efecto de que pueda ampliar sus servicios y gestionar los recursos necesarios para su sostenimiento así como para coordinarse directamente con otros organismos dependencias e instancias de los tres niveles de gobierno en el país tanto públicos como privados El acuerdo de creación estipuló que se instruyera a la Oficialía Mayor para realizar las gestiones necesarias para transferir los recursos necesarios al nuevo organismo e indicó un plazo que no exceda los 90 días hábiles para presentar ante el Cuerpo Edilicio el respectivo reglamento interior Asimismo, instruyó al Secretario General para que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur y surta los efectos legales correspondientes Todas las áreas operativas y corporaciones de seguridad y de rescate del Ayuntamiento de la Paz están listas para dar una cobertura amplia de monitoreo durante el periodo vacacional de Semana Santa mediante operativo de seguridad coordinado con las instituciones de gobierno tercera zona militar y la marina informó la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Bueno, en primer lugar decirle a la ciudadanía que desde hace 15 días instalamos el Comité de Protección Civil y el operativo especial para estas fechas de Semana Santa hay una cobertura amplia donde participan Cruz Roja, bomberos, la policía municipal estamos coordinados con el gobierno del Estado y las diferentes instituciones, el ejército, la marina queremos cuidar muy bien, sobre todo en nuestras zonas de playa que es donde la ciudadanía regularmente convive en el campo, en algunas zonas quiero aprovechar la oportunidad para solicitarle a todos nuestros amigos y amigas que nos ayuden a cuidarnos que nos ayuden con el tema de las bebidas alcohólicas con el tema de los automóviles que no manejen con mucha celeridad porque esto a veces es lo que motiva estos lamentables sucesos que se dan queremos que esta sea una Semana Santa Blanca nosotros pondremos todo de nuestra parte quiero darme la certidumbre a la gente con toda la infraestructura necesaria pero necesitamos también de la actitud solidaria de todos muchas gracias como todos los lunes se llevó a cabo en los honores a la bandera en la explanada Antonio Mijares hoy lunes primero de abril de 2013 corresponde a bibliotecas públicas llevar a cabo este lunes cívico de honores a nuestros símbolos patrios y ¡Ah! Lo tenemos legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos te prometeremos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria y zas una nación internacional al solo rugirle pañal, y retemble en su centro la tierra, al solo rugirle pañal. Y su destino, por el reto de Dios, se distribuye desde el primero al siete de abril. Primero de abril de 1933, se instituye en México el Día del Libro, con el propósito de promover de la manera más amplia los beneficios del máximo instrumento de transmisión cultural en la historia de la humanidad. Primero de abril de 1963, murió en México el Distrito Federal Juan Domínguez Cota, esforzado general del Ejército Revolucionario y gobernador nativo de Baja California Sur. De sus principales obras se destacan las siguientes. Incrementó la agricultura al abrir pozos para norias y construir represos y canales de mampostería en Boca de la Sierra, Santo Domingo, Matancitas y Colonia Juan Domínguez. Fomentó las Olimpiadas Territoriales y el deporte entre sus principales ramas. Repartió tierra a los campesinos y creó los ejidos del pescadero, la Purísima, Saltito de las Gracias, San Lucas, Santiago y las Cuevas. 2 de abril de 1844, fue inaugurada la Biblioteca Nacional de México, fundada el 30 de noviembre de 1867, por el entonces presidente de México, licenciado Benito Juárez García, quien por decreto estableció definitivamente su sede en el Templo de San Agustín. Abrió sus puertas con aproximadamente 91 mil volúmenes. 2 de abril de 1900, nació en San José del Cabo, Baja California Sur, Alejandro Pedrín Bello. En 1920, perteneció al grupo pionero de estudiantes becados por el entonces gobernador Agustín Arriola Martínez. En la Ciudad de México continuó sus estudios profesionales. Fue el primer maestro de educación física en San José del Cabo. Como tributo a su vida ejemplar, una cancha deportiva en Cabo San Lucas. Superviso a OMSAPAS Los Cabos, Saneamiento de Cabo San Lucas. Director del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, José Manuel Curiel Castro, realizó un recorrido de supervisión por las diversas obras de saneamiento que se realizan en el puerto de Cabo San Lucas, para mejorar las condiciones de vida de las familias sanluqueñas. En algunas arterias que serán pavimentadas por el gobierno del estado, como Calle de los Pinos, en la Colonia Arcos del Sol, OMSAPAS Los Cabos apoyó con el proyecto y con la logística para que el saneamiento se realice sin ningún contratiempo. Las gestiones ante las instancias federales del alcalde José Antonio Gómez Montaño y el director general, José Manuel Curiel Castro, ha permitido aplicar una inversión de $23.514.150 de la emisora a presión de aguas residuales con tubería PET de la planta de tratamiento y mesa colorada. Esta obra permitirá eliminar los derrames de aguas residuales en la ciudad de Cabo San Lucas y en los caudales del arroyo Salto Seco, que causan una mala imagen al destino turístico y a la afectación a las familias aledañas al lugar. Curiel Castro, quien estuvo acompañado del director de Planeación y Ejecución de Obras, Héctor Gavarain Ceseña, reconoció el apoyo solidario del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social, para hacer realidad las obras hidráulicas en el puerto de Cabo San Lucas. Te ve aquí Los Cabos, Rocío Burgos. Se llevó a cabo el operativo conjunto de Los Cabos para el cuidado de todos. Por instrucciones del presidente municipal, el ingeniero José Antonio Úndez Montaño, la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, que encabeza el encargado de despacho, Teniente Salvador Castellanos Álvarez, llevó a cabo de manera reciente el operativo en conjunto con Sedena, sector naval, policía federal y ministerial. Lo anterior con el fin de salvaguardar el orden. Castellanos Álvarez enfatizó que el diálogo interinstitucional con mandos militares y federales es óptimo dar certidumbre y respaldo a seguridad pública en su trabajo por la defensa de la paz social de los... Asimismo, el funcionario municipal agregó que en las acciones intervinieron 19 agentes de seguridad pública, dos elementos de la tercera zona militar, cinco elementos de la marina, tres agentes de la policía ministerial, tres agentes de la policía estatal, así como tres elementos de protección civil municipal. Del mismo modo, se informó que hasta el momento el resultado del operativo conjunto ha sido la detención de ocho personas, los cuales infringieron el bando de policía y buen gobierno. Finalmente, Castellanos Álvarez agradeció los mandos de seguridad representantes de los tres órdenes de gobierno, sin los cuales añadió No hubiera sido posible tan exitoso operativo. Te ve aquí Los Cabos, Rocío Burgoy. Imagina Los Cabos Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora, ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda OXXO más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. Con Zapas Los Cabos, agua limpia, finanzas claras. Tira el agua y no olvides pagar. Tira el agua y no olvides pagar. Tira el agua y no olvides pagar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!